Es como si yo te culpara... Háblele, guarda entonces, para que me diga quién fue. Es como si yo te culpo... No, sí, así cuando hacen las cosas, ¿quiénes los huevos? Eso, díselo a quien lo hizo. Háblele, porque ese lugar no es de ustedes. Ese lugar no es de ustedes. Ese lugar no es de ustedes. Se pagan. ¿A quién le pagan? Al gobierno. ¿A quién le pagan? ¿Qué dice mi gente cómo están? Pues aquí les traigo un video más de la vez que me poncharon mi Ranch Rover y yo, pues exploté. Exploté y me la dejé ir al primer taxista que vi. ¿Por qué? Porque un taxista... Yo me estacioné en un lugar donde no les pertenecía a ellos, pero ellos se adueñaron de ese lugar. Entonces me estacioné ahí. Y no era la primera persona que le hacía eso. Ya se lo había hecho a varias personas. Que con un desarmador se chingaba en la válvula de la llanta, o sea, en la válvula del aire. Y pues... Pero se las mareaba. Se las mareaba. No crean que nada más les bajaba el aire. Se mareaba en la válvula. Entonces cuando yo llego bien encabronado, que me dicen que había sido un taxista, pues yo tenía esa forma antes de explotar y me valía madre quien fuera. Explotaba contra todos. Ya gracias a Dios con psicólogos, porque sí he ido al psicólogo y todo eso, me ha hecho que cambie eso, que ya no explote tanto. Porque antes explotaba hasta con mi mujer, con todo el mundo. Muy feo. Entonces he cambiado esa costumbre de explotar así. Pero aquí les dejo que durante 10 días estuve detrás del cabrón que hizo eso. 10 días. 10 días. Qué malito le hubiera ido. Nomás lo hubiera agarrado. Pero como le dijeron que lo andaba buscando, pues ya no se paró ahí. No sé si ahorita se parará, pero pues en ese tiempo no se paró. Pero aquí les dejo el video de cómo exploté a causa de ese taxista, mala leche, que se andaba adueñando de un lugar que no le pertenecía y se andaba fragando en las llantas de todos los que se estacionaban ahí. Aquí les dejo el video para que lo vean. Comenta, suscríbete, dale like y comparte. Y próximamente vamos a sortear otro iPhone. Para que estés al pendiente, vamos a sortear otro iPhone. Ya hubo ganador del iPhone del que sorteamos. Pero vamos a estar sorteando. Vamos a estar sorteando iPhone. Así que estate al pendiente de todo mi contenido. Compártelo. Suscríbete. Dale like. Y comenta. Necesito más header porque todos se han vuelto mis fans. Entonces necesito header que me tiren, que me tiren, que me tiren, porque eso es lo que hace que más crezca yo. Si piensan que me afecta, no me afecta. Tírenme hate, por favor. Saludos, bendiciones. Aquí les dejo el video. A ver si tienen los huevos. A ver si así como hacen las cosas, tienen los huevos. Eso díselo a quien lo hizo. Háblele. Porque ese lugar no es de ustedes. Ese lugar no es de ustedes. Se pagan. ¿A quién le pagan? Al gobierno. ¿A quién le pagan? Al gobierno. Pues que que vengan a ese móvil. Sí. Porque no le pagan esto. Esto también es parte de eso. Los sobrinos. No. Bueno, yo no soy autoridad. A ver la guardia. A ver la guardia. Pero usted eso ve lo con quien lo hizo, no conmigo. Pero ustedes existen ustedes. Sí, pero yo soy taxista. Están todos los taxistas. Pero cada quien viene a diferentes horas. ¿A qué guardia? Espérame. Cada quien viene a diferentes horas. Y no soy. ¿Por qué yo? Mira, es así que ahorita. Vente. Bájate, vengate. Y que hay discos de no estacionarse. Pero yo tampoco me compete. Yo no te puedo. Pero así nada más. ¿Qué taxista fue? Pues nada más le hacen algo a otro carro y pues ya te vas a ir sobre el taxista. ¿Punto? Yo no conmigo nada. Yo no conmigo carros a buscar a ustedes. Yo tampoco. Y por eso no me meto con nadie. Respeto a la gente. Para que me respeten. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Para que andan con estas putas mamadas? Andan, no. Anda el que lo hizo. Andan en plural, no. Por eso te digo. Yo respeto para que me respeten. Entonces, ¿cuál fue? Sí, güey. ¿Tú lo viste? Sí. Entonces, ¿el que haga la denuncia? Y tú haces tu denuncia. No, no, no. Ocupo denuncia. Yo no ando con denuncia. Yo ando con esas mamadas. Es que para que no agredas a taxista. Por eso no la llevan todos. Ah, no. No. Así no va. Por eso no la llevan. Mejor trae una patrulla. Yo no ocupo patrulla. Yo soy jornalero. Yo sé cómo arreglar. Pues entonces arreglarlo con quienes, no con los órganos. Para que no ofenda a sangre. ¿Qué taxi fue? Si no mañana temprano aquí están todos los taxistas. El lunes aquí los agarros, hombre. El lunes aquí están todos los taxistas. Y ahí él puede decir. Si él lo vio, pues el que... ¿El por qué hizo eso? O sea, no era ni el caso. No, es un chapanito. Hace por allá para la orilla, ¿vale? No, no. Ahí espérame, ¿vale? Ahí. No, no lo voy a detener. No lo voy a detener usted. Por eso me estoy diciendo. Ya me está diciendo quién es. Sobre ese me voy a ir. ¿Punto? Pon el aire, pues. Sobre ese me voy a ir. ¿Eh? ¿Le hace poner el aire o qué haces? Voy a ir a dejar. ¿Le hace poner el aire? ¿Mando? Déjalo que vienes o quiere llegar. ¿Le hace poner el aire? ¿Eh? Sí, le digo que él no fue... Él no estuvo ahí. Era otro pinche chaparrito. Hace ratito vino y se fue el culero. ¿Y saben qué? Le digo que no, debe ser. Pero quiero que me digas quién le ha salido su puta madre. No estás mamando, mamá. Sí, le digo que hasta se... Sí, mamá, que vino acá, que no hace qué, que la chingada. No haces. Le hablaban a la grúa, le digo, de la grúa, le digo, en primera no están ni osstruyendo la subida, güey. ¿No la pueden llevar porque está estacionada en un lugar donde se puede? Exactamente. Y el lugar no es de ellos, como le dijo. El lugar no es de ellos. Sí, sí. Primero, échale, le vas a echar a él primero, a ver si, sí. Señores, vamos a Cuernavaca. Suéltame, suéltame. Me invitaron a un podcast. Aquí vamos, pues, ya. Déjate un chingo, o sea. No sé por qué siempre se espera para el último. Sí, ahí estoy, vámonos, vámonos. Te regresas y vas y vienes, o sea. Vámonos, lo metí a bañar yo el último por lo mismo. Yo, ya estaba lista. Ya no más vamos a salir. ¿Qué es el Tati? Tú eres el que no regresa. No me está mi cámara, no me está mi este, no me está mi otro. Pero pues esa es la cruz que tengo que cargar, ¿no? Vamos. Vamos. ¿Eh? ¿En cuál qué? En la Lincoln. Hija, mueves la Range Rover. ¿Quién? Es un camilo. Graba con eso. Es otra camioneta. Nada, grabá. Agárrala. Agárrala y eso no va a dar voy a ver. Dejame subir ahí. No, no subas, órame. Son cosas que bajé la otra camioneta. ¿Tú mamá? Sí, es de tu mamá, tu mamá, pero no sé ni lo que es. Son por así. O sea. Miren tus mentas, toda la garganta, todo no sé qué. Pásale papi Pásale papi Pásale papi Pásale papi